Y de los principales beneficiarios del área, dicen que esta época o estos cambios así, a quienes benefician es a los productores, al primer eslabón de la cadena, la segunda parte es Gale. Estos procesos siempre tienden a favorecer al primer eslabón, que es en realidad quien limita la producción. Porque terneros hay los que hay y no hay más. Además, el gordo vos podés cargar más o menos kilos a un animal o podés destinar un animal que no estaba destinado a mercado, lo podés destinar. O sea, es una oferta más elástica. La oferta de terneros es totalmente inelástica y por eso en estos procesos donde falta hacienda, es generalmente quien más se ve beneficiado. Así que yo creo que todo lo que provenga de ese sector va a estar beneficiado. Y básicamente empezás por los terneros, terneras y vientre. O sea, aquel que pueda hacer vientre me parece que va a ser un excelente negocio. Si se da, por último, este escenario que recién mencionabas hace un ratito, y el tema del salario, bolsillo, inflación, impone un techo. Y esta tensión, bueno, no termina la demanda de poder absorber justamente ni siquiera la poca oferta, supongamos ese escenario. ¿Qué pasaría? ¿Esto cómo podría devenir? Bueno, absorber siempre la oferta termina siendo absorbida. O sea, corrige por precio. Lo que hay se consume y se corrige por precio. Yo no veo porque, a ver, para que el precio de la carne se derrumbe, deberían derrumbarse también los otros bienes, digamos, de los alimentos, ¿no? Cosa que no lo veo que vaya a suceder. O sea, me parece que ahí el gobierno es quien tiene un problema. No por este que ganó, sino por el desastre que dejaron. Y eso va a ser los coletazos. De cualquier manera, y esperemos que esto sea, no sé, en el transcurso de los primeros meses y que después se vaya corrigiendo, ¿no? Pero en cuanto al gordo yo no lo veo cayendo el precio.